Un cordial saludo a todos los que me acompañan. Mi nombre es César Aguilar. Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica. Muchos de los que nos siguen nos han solicitado un video acerca de los principios básicos de la evaluación petrofísica. Este video está diseñado especialmente para jóvenes profesionales y futuros ingenieros y geoscientíficos que desean profundizar sus conocimientos en lo que es la interpretación cualitativa del registro. Para eso mostraremos acá un ejemplo en areniscas donde tenemos disponible lo que son las curvas gamma-ray, caliper, las densidades profundas y someras y lo que es densidad neutrón y la curva sónica. En primer lugar, antes de hacer cualquier cálculo es necesario hacer una interpretación cualitativa de lo que nos están mostrando los registros. Entonces veremos que hay zonas en este pozo donde tenemos bajo gamma-ray, señal de que la formación es limpia y también el caliper en esas zonas está cercano al diámetro de la mecha que en este caso es 8.5. Y hay otras zonas donde la radioactividad aumenta y el caliper se hace mucho mayor que el diámetro de la mecha, señal de que hay derrumbe. En esas zonas donde pasa que la radioactividad es alta y hay derrumbe, la resistividad es baja. Y donde el gamma-ray es bajo y el hoy está en calibre, la resistividad es alta o medianamente alta. Por lo menos es más alta que la resistividad que tenemos en frente de la zona con alto radioactividad hay derrumbe. Entonces podemos decir que en esta zona la litología presente que hay es lutita con agua y en estas zonas hay una arena que puede estar con hidrocarburos de tanto gas como petróleo y hay unas zonas donde la resistividad cae, señal de que posiblemente haya agua o por lo menos el contenido de petróleo ya es mucho menor. Ahora hablemos de lo que nos están diciendo las curvas de densidad y neutrón. En primer lugar nos señalan que la formación es porosa y que su porosidad es bastante alta, por encima de 20% de porosidad. Y también nos está diciendo que la curva de densidad en las zonas donde el gamma-ray es bajo, la curva de densidad es mucho mayor que la curva de neutrón en una escala compatible 1.9, 2.9, .45 menos .15. Y entonces esas zonas tienen presencia de gas o hidrocarburo liviano. En esta zona donde la resistividad cae, posiblemente se debe a que esta arena es muy continua. La zona ha sido explotada durante más de 50 años y entonces tenemos lo que ya es un efecto de drenaje. En esta zona igualmente la densidad es mayor que el neutrón, señal de que todavía quedan moléculas de gas disueltas en el agua. Hacia la base del intervalo podemos observar que ya los cuerpos no tienen el mismo espesor y también vemos que tienen alta resistividad, señal de que también son prospectivos. Y más hacia la base vemos que la separación entre las curvas de densidad de neutrón ya se atenúa, señal de que ya las que han tenido de gas o hidrocarburo liviano disminuye hacia la base, como es natural por lo que es la segregación gravitacional de fluido. En estas zonas que tienen bajo gamma rey y alta resistividad, el fluido que se debe producir es hidrocarburo. Es lo que nos indica la interpretación cualitativa. Entonces ahora ya con esto vamos a intentar hacer una interpretación cuantitativa. En primer lugar viene el cálculo de volumen de arcilla, para lo cual es necesario disponer del gamma rey limpio y del gamma rey de la lutita. Para eso la mejor técnica es utilizar un histograma de frecuencia del gamma rey, donde aquí podemos observar que el gamma rey más limpio está alrededor de 20 y el gamma rey más sucio alrededor de 100. Entonces podemos proceder a calcular el volumen por el gamma rey, el volumen de arcilla, utilizando un valor mínimo de 20, máximo de 100, y en este caso el modelo del área o no, que es el modelo que más se ajusta en el área, producto ya del cotejo con datos de núcleo, a partir de difracción de rayos X. En cada zona se debe seleccionar el mejor modelo para calcular el volumen de arcilla. Ya cuando tenemos el cálculo, podemos observar, permítame desplegar acá un momento, que las zonas que habíamos observado que tenían alto resistividad y baja radioactividad, nos está mostrando que el volumen de arcilla es más bajo como era de preverse. La evaluación cuantitativa corresponde con la evaluación cualitativa que realizamos. Luego el paso siguiente es hacer un cálculo de la porosidad. Para eso, debemos utilizar la combinación densidad-neutrón, ya que estamos en presencia de una zona que tiene hidrocarburo liviano y gas, y entonces debemos seleccionar lo que es los puntos de densidad de la arcilla seca y húmeda. Para eso, realizaremos un cross-plot densidad-neutrón, donde haremos un filtro de los puntos de rovi que tienen, ya no están afectados por el mal hoyo, por lo tanto, colocaremos un filtro de que el cálculo está cercano al diámetro de la mecha, menor que 9, y seleccionaremos alrededor de esta zona el punto de la densidad y el valor del neutrón de la arcilla húmeda, y en esta zona el punto de la densidad de la arcilla seca y el neutrón de la arcilla seca. Y podemos ir al módulo donde hacemos un cálculo de densidad-neutrón en función de esos valores para la porosidad. Y con ese cálculo lo vamos a comparar con los datos de núcleo que tiene el pozo que estamos analizando. En este caso, podemos observar que la porosidad total está en color rojo, la porosidad efectiva en curva negra, y los puntos de núcleo son esos círculos en color verde, y el cotejo que hay entre la porosidad calculada y la porosidad de núcleo es bastante bueno. Luego, el paso final de la evaluación corresponde a realizar un cálculo de lo que es la saturación de agua. Para eso utilizaremos el modelo de Simandú, que es el modelo que más se ajusta en el área, y para lo cual necesitamos conocer lo que es la resistividad en la lutita. Para eso emplearemos de nuevo lo que es un histograma de frecuencia, en este caso de la resistividad profunda. Igualmente, filtraremos los valores para que no estén los puntos que tienen, están afectados por el mal estado del hoyo. Aplicaremos un filtro de cáliper menor a 9, y nos están indicando que los valores mínimos están alrededor de 8. Para lo que es el cálculo de la saturación de agua por el modelo de Simandú, necesitamos conocer el coeficiente de tortuosidad A, que es 1, el M, en este caso es 1.85, el exponente de cementación, y el exponente de saturación N es 1.87, la resistividad del agua es 1.87 a 75 grados Fahrenheit, y la resistividad de la lutita colocamos 7. Conociendo la resistividad profunda, la porosidad efectiva y el volumen de arcilla, podemos calcular la saturación de agua, y finalmente vamos a poder ver que las zonas que pensábamos que eran hidrocarburos al principio, efectivamente tienen una saturación de agua baja, y veremos el detalle en particular de la zona que creíamos que tenía mayor contenido de agua, alrededor de 12.300, donde veíamos la caída de resistividad en esta arena masiva limpia, y efectivamente el cálculo nos está indicando que la zona tenía alta saturación de agua. Espero que este video les sea de utilidad, y los invito a suscribirse al canal para que tengan acceso a la información de tecnología, herramientas y metodologías de última generación. Muchas gracias, nos seguimos viendo en estas coordenadas.